Venga va, uff, vamos a... ¿Un portero tiene que ser? Atrevido ¿Siempre quisiste ser portero? Sí ¿En qué posición hubieras jugado si no hubieras sido portero? Delantero ¿Si no hubieras sido futbolista que hubieras sido? Pelotari ¿Tu mayor virtud como portero? Mi carácter ¿Un portero tiene que estar loco? Sí ¿Modelo favorito de N1? Beta ¿Si tuvieras que elegir guante armado o guante ligero? Armado ¿Para entrenar frío o calor? Frío ¿Un amigo en el mundo del fútbol? Martón, Javi Martón ¿El color de la palma tiene que ver con el grip? No ¿Guantes de colores llamativos o más clásicos? Más clásico ¿Tipo de corte favorito? Estas, no sé ¿Muñequera más o menos ajustada? Ajustada ¿Comida favorita? Tortilla patata ¿A quién te llevarías a una isla desierta? A mi novia ¿Una película? Corazones de acero ¿Un artista o tipo de música que te guste? Quevedo ¿Un lugar para ir a vacacionar? Ibiza ¿Si eliges un dorsal, el 1 o el 13? Uno ¿Define N1 con una palabra? Amistad ¿Alguna manía antes de salir a jugar? Si ¿Pegan mucho gritos a tus compañeros? Si ¿Durante el partido, agua o salida para el guante? ¡Agua! ¡Gracias por ver! ¡Buenotivir! ¡Gracias!